Hola, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez en este espacio donde podemos aportar para el bienestar de todos. El tema de hoy es precioso. Es la experiencia de alguna transformación a través del amor, amor espiritual. Sí, una experiencia práctica que fue muy liberadora para mí, que yo he vivido. Yo tenía un tema con la muerte. Era siempre difícil para mí ese momento y como participo de esa universidad espiritual, normalmente cuando alguien partía y los profesores principales no estaban ahí como adjunta, me tocaba acompañar las ceremonias y era un gran desafío. Y en ese tiempo yo conocí una persona que trabajaba conmigo, la misma escuela, preciosa. No teníamos así como mucha cercanía, por algún motivo no me sentía muy cercana a ella. Yo la quería, pero no logramos un espacio para acercar energéticamente. En algún momento, como ustedes saben, esa obra de la vida es muy, muy profunda y sutil y tiene sus maneras de llevarnos siempre a una experiencia de beneficio en el momento correcto, ¿no? Cuando estamos listos a ser. Entonces, en ese proceso, en algún momento, yo fui a hacer el servicio de Brahma Kumaris en otra parte del país, lejos de ella. Nos separamos por un buen tiempo. Y alguien me buscó, como algunos años después, preguntando si yo podría volver en el lugar inicial para cuidar de esa profesora, de esa compañera de trabajo, porque ella tenía una enfermedad muy avanzada y no tenía como una solución científica para ella. Y fue impresionante porque me llamó la atención, incluso de mí misma, porque yo no pensé. Yo tenía un otro plano en ese momento, un plano muy importante para mí, conectado a mi propósito mayor. Pero cuando recibí el mensaje, puedes volver para cuidar de esa persona. En un segundo, como mi corazón se abrió y yo dije, sí, por supuesto, es un honor para mí. Y me dijeron, sí, ella está pidiendo. Entonces, fue como tan fuerte para mí, tan emocionante, me emociono incluso ahora. Y yo partí, como en el próximo vuelo que tenía, y la encontré bien avanzada, ¿no? La enfermedad ya avanzada. Y fue increíble. Era como, había una energía fabulosa, única, que yo sentía un amor, que era como un amor que no venía solo de mí. Era una energía como que me utilizaba para cuidarla. Y yo la cuidaba con tanto cariño, con tanta ternura. Yo la acompañaba al hospital, a la ducha, quedaba con ella en la pieza, como que reducí mis actividades, no, de clases, ¿no? De clases, de meditaciones, para le acompañar. Yo hacía las cosas que a ella le gustaban, ¿no? A veces las personas me preguntaban, o preguntaba a ella, pero ella ya no puede comer eso. Y ella decía, pero yo quiero comer. Y yo decía, sí, yo voy a hacer para ella la mejor de todas las comidas. Porque yo sabía que era como una despedida. Y era precioso estar con ella y ver, porque yo sabía que ella hizo un trabajo espiritual por muchos, muchos años. Ella era muy estudiosa, muy ensasada. Tenía mucho, mucho amor por el ser supremo, por la humanidad. Y entonces, en la medida que la enfermedad se agravaba, yo vía como ella se iluminaba. Ella fue se volviendo así como muy liviana, tenía como una luminosidad en su cara. Y yo podía como estar ahí, celebrando con ella, de verdad que yo no experimentaba pena. Yo me sorprendía, pero no era indiferencia. Era como una comprensión de que yo estaba en el lugar cierto y que yo amaba estar cuidando de ella. Yo experimentaba amor mientras cuidaba de ella. Y en algún momento yo salí para un seminario, en el final de semana, para hacer un seminario. Y en el medio del seminario me llamaron, diciendo que ella necesitaba que yo volviera pronto. Y yo sabía qué significaba eso. Y entonces yo volví ahí y fue una escena muy, muy bella, muy dulce, muy profunda. Y cuando yo llegué, ella estaba con un respirador. Y ella me miró y yo estaba como haciendo un movimiento, ¿no? En dirección a la puerta, el piso. Y ella me preguntó, ¿tú ya te vas de nuevo? Y yo dije, no, yo estoy llegando para estar contigo. Yo estoy guardando mi mochila, mis cosas. Entonces, ella lanzó la cabeza y dijo, bien. Y yo me acerqué de ella, asegurei su mano. Y le pregunté si ella quería me contar algo de cómo fue el final de semana, cómo fueron las visitas. Y ella me dijo, no, yo quiero me quedara en silencio ahora. Y respiraba con mucha dificultad. Yo estaba ayudando a asegurar el equipo, que era una cosa así como más sencilla, ¿no? Que ponían el nariz en la boca. Y yo sentí que algo más serio estaba pasando, ¿no? Y fue lindo para mí porque fue la primera vez que yo pude asistir cómo el alma deja el cuerpo. Yo vi y sentí cómo la energía del cuerpo iba como, en esa experiencia, como subiendo, ¿no? Vino hasta la boca, hasta el nariz. Y entonces, suavemente ella partió. Y esa fue la experiencia para mí porque transformó el concepto de muerte. No es que yo me quedo bien, feliz cuando alguien se va. No, yo alcancé una comprensión de eso. Y yo ya no tengo como más ese mismo sufrimiento, esa resistencia, ese miedo, ¿no? Y durante todo, todo lo que pasó después, yo tenía que hacer todos los trámites, obviamente con la ayuda de todos, pero estar adelante y volver. Y cuando pasó la escena, en algunos días después, íbamos a contar la experiencia, y yo vi que algunos no lograban porque lloraban, ¿no? Era una persona muy querida. Y para mí, yo sentía, yo sentía así como en el aire, que ella me decía, yo estoy muy, ahora yo estoy muy, y me falaba, ¡guau! ¡Qué linda la experiencia de liberación! Y era doble experiencia de liberación para mí. De ver que ella estaba mejor, que ella partió, y de ver que por esa entrega altruísta, donde en un segundo, sin programar, yo dije, sí, y solté todo para cuidar a ella, que era simplemente una compañera espiritual de jornada, ¿no? Y que ese amor, entonces, fluió natural y fácilmente, como una bendición. Y ahí yo pude entregar para ella todo el amor que ella merecía porque no tenía personas de su familia física y las personas de Brahma Kumaris eran todas ocupadas y yo fui liberada, especialmente liberada para cuidar de ella, para que los otros pudiesen cumplir, cumplir con sus errores. Entonces, eso que yo quería compartir para ustedes, con ustedes, que el amor puro, el amor verdadero, el amor que tiene una intención de armonizar, de crear de nuevo una unidad entre las personas, donde uno no pelea, no tiene que cuestionar por qué pasa alguna situación, pero la propia vida va definitivamente dar una oportunidad para que en un tiempo nosotros possamos, de una manera u otra, hacer alguna entrega amorosa para alguien, una entrega así como desde el corazón, sentiendo que es una gran oportunidad. Y ahí viene la liberación y el logro por otro, ¿no? Por un lado, que libera de una carga que tú no sabes explicar, que es como un bloqueo interno, como para mí es el tema de la muerte, de una partida. Y por otro lado, es sentir que es amada, que es acepta, que limpiamos una situación. Entonces, queda la sugerencia, que siempre mantenga buenos deseos, sentimientos puros. Si tú sientes que alguien o alguna situación es muy difícil para ti, y que es un desafío a veces, vibra paz, vibra amor, vibra buenos sentimientos, no evita, mantiene tu estado, y cumple tu rol, es muy importante ir cumpliendo tu rol, y deja que el alma, que la persona y que la propia vida va mostrando. Y si llega el momento que hay la oportunidad, hay que tomarla, hay que tomarla, porque definitivamente se abre ahí una gran oportunidad de aprendizaje, de servicio espiritual autuísta. Así que muy, muy agradecida a eso, y también agradecida a todos los compañeros de servicio en Colombia, que siempre nos dan oportunidades, los latinos, de que participemos, de que compartimos, también espero tener más sus visitas por esos lados del mundo donde estoy, en Chile. Así que mucho, mucho amor para ustedes, que esa fuerza que ustedes tienen internamente, llamada amor, sea definitivamente un medio de servicio para ustedes y para el mundo todo donde están viviendo. Y, claro, no podemos cerrar esa sesión sin hacer una sesión de meditación, de conexión. Porque ese, el corazón de ese proceso para captar el poder de transformación es la conexión con esa energía, la energía más sabia del universo, a la vez la más poderosa, la más amorosa y la más dulce de las horas. Entonces les invito a un momento y voy a tomar un segundo para compartir una música de fondo para que sea más suave para ustedes. Les respiran un momento y ahí ya vamos a empezar. Vamos entrando en el silencio, experimentando ese momento de este empoderamiento interno donde vamos experimentando la fuerza de esa energía que es tan poderosa, que es tan dulce, tan gentil, y que está tocando en el corazón del ser, va invitándonos a ir hacia adentro, en contacto con esa essencia que somos, el alma, la invisibilidad que habla por detrás de los ojos, energía que da vida, que anima la materia, y que expresa todas sus cualidades, dando sentido. voy concentrando más y más y más en esa energía. con un pensamiento focado soy un ser de paz, mi naturaleza es de paz, soy un ser de paz, mi naturaleza es de paz, y desde este estado sutil de conciencia 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 yo estoy conciencia aquí y ahora y a la vez que digo conectarme a este ser que el tiempo y la situación no nos separa de un segundo conciencia 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 mismo como una luz una estrella pequeña o rosa mediana suave y estupida estabilizo la línea y experimento que llega una corriente de luz una energía que ya conozco a energía que todos amamos que nos une y eleva una energía que nos une y eleva observo observo que la mente se estabiliza y el corazón se expande disparso luz y poder en todas las direcciones y el corazón y el corazón y el corazón mantener ese estado incluso cuando volvemos mientras actuamos porque ya es el tiempo para vivir toda esta potencialidad en la práctica y en el día de hoy experimento por detrás de los ojos esparcimos paz tranquilidad luminosidad y este amor ilimitado para este cuerpo la naturaleza me ha prestado para mi amorosa vibro para el ambiente las personas que están cerca y se preparando y se preparando para otras acciones manteniendo ese estado así que muy buenos días a todos cante buenas tardes gracias para mí deseando el mejor de los mejores para todos gracias Gracias por ver el video.